Bienvenidos a otro video tutorial de Radio Este. En este caso vamos a mostrar cómo configurar la cámara modelo C15 de las cámaritas Wifi de agua. Bueno, primer paso. Nos dirigimos a la aplicación, entramos en dispositivos de lista, el signito más, ahí arriba, configuración Wifi, acá ponemos el nombre que nosotros queremos, y acá escaneamos el código QR que tenemos en la parte posterior de la cámara. Usuario admin, contraseña por defecto admin, y el siguiente. Acá nos pide la contraseña de nuestra red Wifi. Perfecto. Ahora configura y se enlaza con la red Wifi y la cámara. Bueno, una vez configurado, apretamos en iniciar directo y tendremos que estar entrando a nuestra camarita. Ahí tenemos las cámaras funcionando. Esos serían todos los pasos desde el celular. Eso sería todo. Ya nos queda guardada la configuración.